El Estado El Estado Tomando con sus amigos El sol casi se ocultaba En eso que entran dos hombres Por Don Trini preguntaba Ramiro les enseñas Que dijeran dónde está Y corrió a llegar primero Algo malo sospechaba Papá, dos hombres te buscan No dilatan su llegada Los dos montaron cartucho Y en la barra se quedaron En cuanto entraron los tipos A la barra se acercaron Sabían que era el cantinero Y como a su casa entraron Al miraglor de cerquitas Quisieron asegurar Pero al sacar la pistola Ramiro pudo lograr De pronto los acribilla Y al suelo fueron a dar Trini abrazando a Ramiro Unos consejos le dio Con que yo voy a pagarte Hijo de mi corazón Solo una cosa te pido Cuídate de una traición Ramiro Ramiro ha sido buen hombre Nunca lo vieron pelear Pero esos días supieron Que no se sabe rajar Por ello lo ha demostrado Defendiendo a su papá